ahí nomás, mandale acá les presento a mis dos chavales, colegas ah, uno cómodo, ¿quién es el otro? ¿quién sería el otro? no, no puedo dar pista no puedo no, no, creemos creemos, por ahí te por ahí viene alguien a hacerte la segunda, por ahí ah, depende de mí eso claro, no, no, pensé pensé que venía, pero seguramente se estaba haciendo el lindo se debe hacer el lindo, claro cuando van los otros ahí abajo algunos ahí abajo, ya sabemos el momito y todo esto van abajo, claro, ahora que le mirá vos, me la voy a anotar no voy a decir el nombre, pero voy a anotar quién es acá están diciendo que en un ratito vienen uno viene, perfecto buenísimo yo en el chat ya sabía que iba, no sé estaba en tiraron que venía Dibala Scaloni tiraron mucho el gringo ¿todo bien, pa? ¿ya terminaron de comer? sí, sí, boludo ¿y qué me iba a decir que iba a estar yo acá, boludo? si yo para esto vos bueno, sí, gente, es verdad yo nunca le, digamos habíamos dicho una vez si él cuando quería yo le cuento a la gente no me gusta molestar pero bueno y hoy la verdad leo en posta me dolía la cabeza, boludo fui a jugar golf y me dolía la cabeza y no te escribí y no iba a hacer stream dije, no, me duele la cabeza me chupo un huevo y cuando vos me escribiste dije, sí, boludo dale, vamos arranquemos y y nada pero tampoco te quise joder ahora, no te jodo no, no pero como me había dicho habíamos dicho que sí te avisé sí, habíamos dicho que sí escuchá se te veía medio mal es normal porque cuando a quién fue a Busquets también le pasó lo mismo viste que se ve como medio medio raro la cámara no sé cómo es y vos también, boludo estábamos perdido si empezaste pará que se ve mal yo dije a ver cuando lo vi me parecía que ya se te veía así porque tenía que desbloquear el cosito lo tenés bloqueado el horizontal vertical o no lo tenías bloqueado sí, lo desbloqueé ah, viste ahí estaba ahí estaba che, pa, bueno ahí se va a tocar y viene se va a tocar y viene está sin a ver a ver aparece uno che, escuchame que le gusta todo esto pará ¿por qué tenés que te pelaste mal boludo? a vos te dice loco esto es que esto está en vivo dale tarado sí, está en vivo sentate acá ya quisimos hacer un corte ¿a quién me parezco? preguntale a la gente a quién se parece boludo a ver a ver gente ¿a quién se parece el papu? yo ya te voy tirando por si vos a ver un rocho dicen San Paoli Zidane el del ah, el del teletransportador es buenísima esa no, no lo van a sacar no lo sacan a ver a ver ah, porque ya te compararon con alguien no, él intentó hacer el corte de ese ah, intentó me parece ok, uno dice Krilin el de Dragon Ball Z no pitbull no es un ex jugador un ex jugador extranjero un ex jugador extranjero ah que jugaba en el Real Madrid sí el que el que cae a patada todo no no boludo otro bueno pará ¿cómo se llamaba ese? que pegado todo Gravesel ese no Gravesel no 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 a ver jugaba pero ya ya jugaba en el Madrid ya le pegué yo jugó en el Madrid Zidane Zidane no no otro otro Canavaro cará no tiré por tirar se está tirando por tirar no no yo estoy la gente está está tirando yo estoy leyendo lo que dice la gente pero a ver dejame pensar yo juntate más Bobo papu estrella mundial pero no de pista porque si no lo saca juntate más papu ¿a dónde? y ahí estamos pegados boludo ¿lo podés achicar un poquito más? a ver tengo el famoso chamber si me puedo achicar un poquito más a ver pero mirame porque si te veo bien ya me puedo a ver pero si estamos los dos ahí está ahí está ahí te veo ponete bien ponete bien porque no te veo bien boludo claro vos me parece que no ves no ves quién a ver de costado un poquito claro de costado a ver ahí ahí lo tengo que sacar ahí lo tengo que sacar ahí está ahí está bien pará pará ¿sabés qué? te des una pinta de Robén pero no 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 pero no tenía barba Robén vos tenés que no ya lo sé ya lo sé ya lo sé pero de costado de costado está bien pero el tema con barba ¿me lo mandaste? yo te paso así rápido a ver si lo agarrás ¿eh? no no se me da cuenta sí me voy a dar cuenta me voy a dar cuenta jugó en el Real Madrid y en la MLS no ya le dijiste todo no pará ya le dijiste todo no lo saque sí que lo saque la gente ¿qué boludo? ¿Becan? ¿qué te reí? le pegaste pero boludo ¿te quisiste hacer ese corte? nah pará boludo pará como Nico P boludo pará un poco pero mirá ¿pero vos te crees que sos igual? ¿tarado? ¿eh? ¿vos qué te reís? está parecido boludo nah pero una moral tenés boludo pero escuchá el peluca está así sí me parece pero pará ¿vos le pediste que te corte igual a él o el peluca te dijo te voy a cortar igual a él? no yo le pedí pero vos vos ¿te crees? ¿te crees? ¿te crees? pará pará a ver la gente se está cagando de risa claramente o sea se está riendo porque no piensa como yo soy honesto no sos nada que ver o sea si te crees que sos beca estamos jodidos mira a ver mira sí sí pero la barba primero más negra vos sos un poquito colorado parece bueno está bien pero dame dos tres días para que se acomode el corte y la barba dos tres días pero dos tres si tengo que hacerme igual tengo que ponerme botox qué hijo de puta boludo pero queda el peluca de siempre ¿no? que se me acomoda Dani ¿no? sí le está jodiendo el tendón de acá del brazo pero no está malo no no va no sé a ver para para vi un mensaje para para ah sí pensé que pensé que escribió el hijo de Beckham porque a veces a veces se pone también el hijo de Lebron James se pone a ver mi stream y habla en inglés no entendemos un carajo porque viste mandale la captura al hijo de Beckham ¿querés que le mande? mandamela y se la mando ahora mismo no se la mando a él mandársela se la mando a él se la mando a él se la mando a él directo pero pero claramente necesito una foto necesito una foto una foto tuya ahí boludo no puede sacar ahí mandale esta ah sí sí ahí saca Screenshot listo ya está listo Screenshot perfecto listo se la se la mando se la mando a él directamente a ver qué piensa ¿qué le sacaste? ¿qué le sacaste? una captura de pantalla tarado ¿qué me está cargando? Screenshot ¿cómo se llama que se maneja todo? ¿cómo se llama que se maneja todo? ¿chambe? ¿chambe? y no aparece nunca ¿no? no ¿qué me aparece boludo? tiene alta nariz tiene es de Extremadura estaba muy la verdad que le chupó un huevo a España estábamos ahí nosotros yo estaba queriendo que pase España pero el chabón le chupó un huevo o sea no sé no le gusta el fútbol pero bueno no sé raro que no le gusta el fútbol claro no lo conocés pero raro viste que que un español no no sea digamos que no esté contento la verdad que no sé che ¿qué te iba a decir? no te ve triste ¿eh? que no te ve triste digo que te ve triste ¿qué? es raro que no te ve triste sí ¿te enojaste? para leer a preguntar ¿te enojaste de España? ¿te sentiste mal? ah ahora pinás nada cerro al orto ah bueno nada le pregunto si está triste me dice no jugaron bien para mí o sea así ¿qué? callate vos no era buena pero no era la pregunta de ese igual ¿eh? no era la pregunta de ese igual no no por eso pero ya viste viste que le da un poquito de changüí ya un poco más se va a sentar acá vení vení si querés sentate ¿te quiere conocer boludo? ¿querés conocerlo papu? sí sí vení parate un segundo se pone colorado vení juega muy bien al Valorant pero no escucho ¿a ver qué? al Valorant este es el hey a ver qué va a decir ¿qué? ahí está ya te querían conocer ¿qué pasa? ¿cómo están? sí boludo porque él hace todo y nunca sale sin él no te hace nada es verdad es verdad todo me lo hizo él y siempre me putea ¿siempre te qué? me puteas no pero de buena onda boludo tiene cosas argentinas ¿viste? es de Kilmer quiere ir a Argentina en enero quiere ir a Argentina le dije en enero hay que trabajar los eucaliptus no ¿sabes qué? me lo hace no cote ahí ¿sabes cómo le dejan el calzoncillo? no pero bueno ¿querés decir algo? boludo está hablando con Messi y Papu Gómez sí tiene nervios ¿estás nervioso? sí pero no ¿querés decir nada? sí que me gusta mucho cómo juegan y que ojalá y salgan campeón por mucho que sea español yo quiero que gane Argentina bueno no sé si escucharon pues habla medio despacito el pelotudo sí sí lo escuchamos ¿hace mucho? ¿se conocen ustedes? ya está sentate allá ¿se piensa no? ¿cómo? sí bueno nos conocemos hace bastante sí ¿hace cuánto nos conocemos? dos años y lo conocí por el stream por el stream va mi hermano lo conoció primero Mauricio y después yo yo lo conocí y la verdad que sabe bastante sabe bastante ¿vos dónde estás? ¿de dónde haces? no de casa va de casa no de un departamento que alquilé y no sé si no sé si se acuerdan boludo que le mandé en el en el chat del grupo no me dieron ni bola ¿no? mandé un banner gigante ni bola me dieron antes de empezar el mundial le mandé alto banner preparo para llevar a Qatar dije si se fijan en el chat lo mandé pasa que ustedes son más giles ¿qué pasó? te lo pusiste ahí atrás y claro boludo una pared blanca no voy a poner lo que pasa es que vos no apareces y cuando estás al pedo y te acordás empezamos a andar una atrás de otra y no es así tampoco escribir cuando tenés gana nomás y claro pero está bien o está mal escribir cuando tenés gana a veces estamos hablando todo y vos no apareces pasan tres días y apareces vos con cualquier cosa y empezamos a andar una atrás de otra y pero yo lo dejo que están charlando ustedes por ahí están charlando alguna boludez ¿qué voy a charlar? yo están hablando de la concentración y yo no estoy ahí ¿qué querés que haga? no pero no ahora en general igual yo soy el que más hablo papu decía ahora no hagas cara de sí boludo no sea chupapija para mí el capitán tiene razón si yo le meto onda boludo en el chat vos hablas vos sos el que más hablas el que un poco sí tiene razón de repente apareces de la nada de la nada eso sí de la nada a preguntar muchas cosas a la vez es que pasa que de repente se me ocurrieron y pregunto varias cosas a la vez ahí al toque pero sí no no puede ser puede ser eh loco ahora estoy pensando no todo para mejorar los Celso ¿qué te reí? se ríe de que no Gio de tu pelada boludo que como diciendo nada que ver a Beca igual me escribió a mí igual en privado no en el grupo aparte aparte quería esperarte al día del partido y apareció ahora acá ¿viste? para que lo vean acá ya me iba a aparecer no pero igual igual en dos días en dos días no es lo mismo que ahora ¿cuándo te cortaste hoy? no hoy hoy en dos días estoy espectacular en dos días se te acomoda la barba el corte va tomando forma ¿vos decís? sí me encanta miras mirá la foto atrás de tuyo justo mirá cómo está mirá cómo está mirá ahí ahí estaba bastante mucha mucha barba ¿puede ser? sí así la tenía hasta ayer ahora me la bajé y le metí esta acá mirá Kun esta es la de ahora de la Super Copa contra Italia sí le metiste candado no le saqué acá ¿ves? acá le saqué pero raro yo no lo hice nunca y me veo raro ¿entendés? es que sí está raro bueno no salió no salió hizo una prueba y no salió no, no, no qué pelotudo que salió te escribías que iba a ser beca estaba convencido que iba a ser beca escuchá después te pasaba un video que te morí boludo no, sos un pelotudo boludo qué hijo de puta aparte pero hay que innovar loco este tipo tiene el mismo pelo está bien o no Kun innovar de vez en cuando igual para Leo también hizo se cambió varias veces el look sí a ver ahora ahora te no, ahora está como siempre o cambiaste hoy está hoy está chocho lo que pasa es que él apuntó muy alto se quiso comparar con beca muy alto claro boludo sí o sea ¿por qué no te pones una de no sé de Walter Samuel boludo no sé qué sé yo ponete a eso le preguntamos a quién se le había parecido casi la pega el cabezón de Alessandro pero pará pero en serio con todo sé honesto pensaste que Posta te iba a quedar como él y yo pensé que el peluquero me iba a dar una mano pero para mí si con otro peluquero puede ser o sea no por merecer al peluca viste pero para mí o sea que todavía tenés como crees que te puede otro peluquero te puede te puede parecer al corte de beca o sea que estás convencido que un peluquero es un cirujano cirujano plástico no a ver yo creo que por ahí pasa que vos sos más cabezón me parece ¿no? beca tiene un poquitito más cabeza más finita creo no sé bueno bolu mostrame la foto o sea parece más ovalada tu cabeza o sea es como más para mí beca tiene una pelita más chiquitita mira bueno por la barba exacto pero ve que ve que acá le hace muy finito y vos no sos finito él me parece que se retocó acá ¿cómo sabe que se retocó ahí? ¿y vos qué sabes si se retocó ahí? no porque tiene o ya es así él no pero no puede acusar así vos lo puse a ver claro no puse boludo si vos yo lo vi al chabón eh no vi que tenía pasa que tiene barba no se le ve pero las arrugas están acá bueno igual les apuesto hace un montón en los ángeles Juan si si no pero está bien che ¿y quién era el otro? te dejó plantado bien papu hiciste la gamba no no está haciendo otra cosa está por venir porque el otro día yo me fui y bajaste bajaste te iba te iba a putear iba ahí mañana y te iba a cagar a cachetazo si no salía ¿quién? ¿qué te reí? están viendo están viendo algún mensaje y se ríen ¿no? no escuchá dijo que ahí viene el otro la cosa estaba haciendo no sé dónde fue tenía que hacer unas cosas dijo que si lo bancaba un ratito llegaba bueno lo bancamos el catadía dice uno que sos parecido al catadías el catadía el catadía es morocho ya van pará boludo tampoco es tan tan morocho si boludo vos jugaste con el catadía ¿no? si jugué con el catadía o sea si es morocho si boludo pero la pelada parecía bueno por la pelada pero yo igual para mí unos retoquecitos y en 3-4 días estoy espectacular ¿o no? uno me dice parecido crecer un poco más el bigote porque me lo rebajó demasiado uno parecido mancuello me dicen nada bueno ya está la foto voy a estar mejor y vos querías que me tiniera a ver a ver ¿podés poner una foto de mancuello? ¿vos viste que mancuello se peló ahora? ¿está parecido? ah pues sí puede ser mancuello a ver a ver vamos a ver si lo podemos ver fíjate en el último stream no uno dijo nada yo lo vi el otro día cambiazo no cambiazo está más cachetón nada nada que ver Benedetto no nada que ver Benedetto ¿sabes a quién me dijeron hoy? al de Prison Break me dijeron sos un tarado ya bailaste sobre este muchacho pero pará me dijeron dice ¿quién te dijo? me dijo al cineciélago al cineciélago ah el que te trata el ¿cómo se llamaba? Michael Schofield escuchá bueno los ojos los ojos tiene verde Michael Schofield y yo tengo medio del ahí está mancuello mirá a ver ahí pará qué positivo y de repente se vio un pincher no se vio este ¿no es para putearlo a Chamber? ¿qué puso? no se vio ahí está a ver a ver a ver a ver no 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 porque tiene ceja negra y vos tenés ceja y vos tenés ceja de otro de otro otro color capo esto te decía el de el de el de Prison Break ¿puedo filmar eso o no? no no sos pelotudo vos escuchá mirá terrible 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 camarita gente bueno le voy a explicar eso es una camarita tuya la compraste vos si pará pará que sonrío dale déjale un ratito ahí que va a salir bien ahí está esta la dejamos acá esa de recuerdo esa la compraste la llevaste vos papu esa fue idea de Rodri fue idea de Rodri y la mandó a comprar acá a mí ah acá bien Rodri bien y ya tienen varias fotos acá y ahora estamos ¿qué? ¿ya tienen varias fotitos? también un poquito más allá loco pero no tenemos que entrar acá abajo parece ¿no? ahí estamos pará sacá otra porque Leo no estaba es verdad pero si que la sacó a vos la foto no y él salió el boludo también era para que ponés bien que salgamos los tres bien no no ahí no ahí no ahí no ahí no va al medio la cámara la cámara va al medio ahí 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 para el otro lado hay que ver el flash qué onda ah no sé qué onda ¿no? ay Dios ¿qué dice la gente a todo esto? no sé la gente solamente se cae de risa boludo no sé gente se está riendo todo el tiempo gente la están pasando bien la gente se ríe nomás acá siempre mi chat suele reírse bastante eh que son son los número uno eh pareces el sataná de Páez Papu eh bueno todos están con vos Messi te amo así que los amo Leo está facherito ¿no? Messi es tan bello puso una bien ¿viste esa palabra? bello es española ¿no? o argentina bien bien los pibes te amamos Leo invita a Davo no que Davo me chupé perdón eh Mascherano después del COVID no sé eh Messi está fachero sí es verdad Leo está está ese peinado me gusta me gusta está mejor mejor para que llegue mensaje para me está escribiendo mi mujer che lo están cagando a pedo lo están por un poco no le da lo que dice vos no no se hace el boludo se hace el boludo y aparte yo para arriba te veo ¿no? ¿viste? no 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 igual no nosotros no vemos nada no 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 este digo este este sí 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 te estaba espiando como loco che pero no hablando Papu del corte de posta Leo ahora el corte está bueno mejor si se cortó Dani está bien igual vos Papu le pediste algo que es re difícil también que te comparen con Beckham boludo o sea Leo se está cortando el mismo corte de siempre por eso el mismo corte de siempre pero mucho más prolijo que antes para mí Leo prolijo no no seas hijo de puta ¿por qué haces? no está choclo está choclo ¿quién hizo carajo? y Papu hace así te hace ojito como diciendo sí no me dijo que me hubiera quedado bien me dijo que me hubiera quedado bien no no sí sí porque aparte me gusta que adelante que adelante tenga bastante más alto o sea un poquito más volumen adelante queda más cheto no para el costado no no se usa más le dije poniértelo para arriba sí y ahí me hizo café bueno igual hacerte caso a vos que vos querés que te haga el corte de Beckham escucha hoy hablábamos que el corte hoy es ¿qué haces? se cayó ¿qué haces tarado? carajo boludo sos un boludo pero estoy sentado arriba de una mesita se cayó ah no vi está grabado eso no? uy los clips los clips que pueden llegar a ser por media caída que te pasó el corte hoy es un 5 puntos y en 2-3 días puede llegar a 7 ¿o no? ¿el tuyo? sí para mí es un 3 ahora y puede llegar a un 5 no no pero pará olvídate de la foto de Beckham claro ya está ah bueno ah bueno ok ok no no para como estoy hoy ¿cómo le quedó? no no hoy vos 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 sí un 4 y medio ponele que dos días sume 3 puntos más son 7 y medio está bien lo que pasa lo que pasa es que el primer impacto es fuerte es fuerte es que yo te vi con la barba viste claro es que yo te vi cuando venía por atrás posta o sea medio como medio raro como en shock aparte por la luz brillaba mucho la pelada parecía que estaba en 0-0 pero en 0 sí 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 no pero en 2-3 días se acomoda ¿pero en qué te lo hizo? ¿0 o 0,5? no 1 ah 1 uy boludo estás en 1 así arriba arriba me quedó 1 y a los costados sí debe ser 0,5 o algo ¿no? pero tampoco podés jugar mucho con 1 porque mirá que a veces ya después mirá a mí ya me peleé el otro a veces y me tardó dos meses en crecer el pelo o sea tarda ahora no tenemos 20 años aparte vos andás con los problemas esos de pelo ¿no? ¿eh? ¿qué pelo? no ¿qué problema de pelo boludo? pero bueno no te enojes no pero no sé qué sé yo pensé que tenías acá unas entradas y no sí a veces a ver a ver así así la onda ¿no? atrás si te cortas cortito ya está sí y me están saliendo demasiadas canas acá todo acá adelante tengo todo cana por eso el estrés eso por el estrés el otro día te veía de la cancha ahí en la tribuna y está grandote ¿eh? no estás haciendo fierro ¿eh? no boludo ah lo he tarado pero por ahí capaz que ¿en serio? no por ahí era la usé una remera grande una remera muy grande ¿no? sí 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 viste que las valenciadas son re grandes boludo sí sí yo también yo también me vi un video me vi un video y parecía así boludo un cuadrado así gigante ¿no? sí igual estoy un poco gordo ¿estás? tampoco tampoco tan gordo no no tan gordo no estoy acá se me ve acá tengo acá tengo el chip ahí acá ahí ahí tengo el chip ¿no se te nota? no es una me abrieron acá y el chip es así de grande ¿podés creer que el médico no sé si me está escuchando pero no es me manda un mensaje me pone ¿tuviste una arritmia ventricular el 8 de junio? y yo le digo y ahora me decís pasaron 6 meses tipo qué sé yo aparte para acordarme el 8 de junio boludo empecé a mirar los chat y y claro se ve que eran las 3 y 20 de la mañana de España y claro eran las 11 10 y media de la noche en Miami y y ese día menos mal me mandó un mensaje me mandó la captura Sofía mi novia que que había jugado a la pelota en ese horario o sea ¿te controla el médico? sí yo tengo un polar que lo que me marca es la gráfica digamos y con eso ellos también ven si si va va bien o hay un corte de circuito por ahí ¿y que continuamente está en comunicación con el médico o no? sí no no cada tanto que voy a correr por ejemplo si voy a jugar a la pelota o bueno ahora iba a jugar y no se suspendió y y que voy a correr así en el gimnasio me pongo me pongo el polar y lo total queda grabado en el teléfono después yo se lo mando nada pero igual estoy bien estoy bien en algún momento bueno cantaremos flor esperemos no ahora dice dice Daddy si puede saludar dale boludo vení Daddy acercate ahí está y a este a quien se parece no bueno vos que opinas del corte de papu porque está diciendo lo mismo que digamos se parece a Beccan o no pero no digas tampoco la verdad no me parece que digas si porque a él le quedaba más lindo como estaba pero no no me gusta como está ahora no se juzgan más las personas por su apariencia no me gusta como estás así estás un poco te quedaste en el tiempo te quedaste en el tiempo muy agradecido estamos nosotros está bien te pido disculpas entonces no pero pero Daddy yo él sé que eso es el corte él se quiso hacer el corte claro pido disculpas pero porque Alejandro lo transmite de otras cosas no sé un Buda parece un Buda no sé qué parece ahora por eso es un Buda boludo dejate enchar la voz no sé primero dijo que era no puedo decir ¿sabes? arrancó y se hizo ¿cómo estás este teléfono? para primero primero arrancó con un corte vikingo terrible fue aplaudido todo y de repente se hizo Buda ¿qué es eso? ¿cuál le pasó? ¿y cuál era el corte vikingo? Buda no tiene barba Buda ¿qué tiene que ver un Buda? mira la cabeza redonda tiene ah bueno eso sí cabeza redonda yo también dije viste y lo bueno que se hizo la entradita acá que era muy mala ¿lo sacó la gente a él o no? sí ¿a qué nada? ¿daddy? sí sí Elizondo alguno te está diciendo no no lo sé yo estoy leyendo el chat no te puedo creer me dicen él sí Mariano Martínez Pichu Pichu estraneo atrás no Pichu tiene cosa de Pichu ahora con la barba Pichu es verdad ¿sabés de verdad? ¿sabés que tiene cosa de Pichu? uno uno me dijo para para uno tiró algo muy bueno el burrito Ortega no no pará boludo no pero yo te estoy diciendo lo que lo que está diciendo la gente boludo bueno ¿taddy? carajo uuuh ¿sabés que el burrito? uuuh ¿quién llegó? sí ya sé ahí llegó otro buenas noches buenas noches hola Leandro Paredes hola Rodri de Paul en ascensor chico a ver en ascensor en ascensor a ver pará vos Rodri Rodri que vos sos bastante bastante honesto ¿qué piensas del corte? ¿qué hace Pá? ¿todo bien? ¿bien vos? bien bien ¿qué andas vacío? ¿estamos jugando el truco o no? quiero sí sí perdí tú ¿no? ahora tenemos otro partidito ah ok ya la hicimos ya la hicimos ya la hicimos pará pará Rodri Rodri y Lea porque estamos acá ¿ya hablaron del tema del corte? de Papu sí pero pero honestamente vos 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 digamos bastante así va directo ¿qué pensás? o sea él cree todavía y tiene esperanza que con otro peluquero puede llegar a tener el mismo corte que Beckham eso es lo que dijo hace un rato no para mí para mí para mí le quedó le quedó mal una cosa que no le pidió como Beckham pero él se quiso votar como Beckham si se quiere hacer el de Beckham y termina como mi tía le quedó mal pero eso ya sabíamos que era imposible ¿cómo se va a aparecer Beckham? dale muestra tía por favor pará y y pero y y supuestamente le dijeron que ¿qué? que que también se parece a a Michael Schofi ¿viste? el de Prision Break el de Prision Break me interesa ¡ah, sí! al primo y con el Coso ese es más conocido ¿sí? ¿con eso? sí, ese es más conocido ese sí, bro ¿quién está? ¿quién es? ¿quién es? ¿qué pasó? se te ve chiquitito ahí, boludo ¿te pone en la cámara? no, no, está, está no, no ¿está en la frente? ¿qué te puedo creer si se pone bien? ¿cu? ¿dónde estás? son los tarados ustedes, boludo se están riendo de daddy, ¿no? gile de mierda estoy en el sí, ponete leandro se ve se ve bien ¿no se puede achicar? ¿no se puede achicar mal la cámara? lo que pasa es que nosotros acá tenemos como dos cámaras tenemos dos cámaras ¡epa! ¿cómo dos cámaras? claro tenemos la la mitad compartida con vos ¿para qué? ¿para qué Schamber? Schamber le está diciendo ¡cá, qué botón, boludo! ¿eh? no se vea sí tenemos sí para, 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 para para porque me está explicando y no estoy entendiendo nada a ver si usted vení explica de nuevo porque no Schamber le va a explicar ¿por qué motivos? Schamber a ver pero escuchen, ¿eh? Schamberga ¡pará! ¡pará! ¡no! ¡Pará! Schamberga te dije no, pero bien he sentido bien, bien explícale de nuevo es el nombre de chabón en la llamada abajo ¿eh? ¡estuvo de piedad roja! ¡pará! ¿ve que cerrar, boludo? ¿cómo es, cómo es? a ver pará, va de nuevo ¿en la llamada? ¿dónde tienes para...? ¡pará! ¡que están hablando! ¡que están hablando! ¡cállense, boludo! ¿cómo es, Schamber? ¿cómo es? escuchá ¿puedo? sí, dale ¿dónde el micro? ¿viste que tiene abajo que te sale para mutearte? ¿para sale para qué? hay opciones abajo ¿no te sale? ¡cuál! se ríe porque dice que habla igual a Pablo ¿no? dice que habla igual a Pablo cordobés ¿cómo es? para, explica de nuevo porque estos se están riendo Rodri, deja reírte, tonto dale abajo de la llamada te sale unas opciones para mutearte y demás abajo la llamada para, va de nuevo abajo de la llamada sí, te sale como para mutearte el mic y demás el de la derecha de ahí es como un cuadradito verde no, no aparece ese no no lo tenemos ahí lo hago con mi móvil y te paso gastura pero vos entendés lo que te digo nosotros no tenemos la pantalla compartida mitad y mitad hay otra otra más chiquita después dice que hay otra más chiquita igual se ve bien o no usted no ve bien sí, pero pero pará vos no vos no podés achicarlo ¿no? ¿lo pusiste horizontal o vertical? wow horizontal a ver está en horizontal es raro ¿lo podés achicar vos? vos decís que está en vertical no importa no importa ya no va muy bueno sí pará gordo dejá de chatear bobo le debe estar avisando a alguno que está saliendo que lo mire que está saliendo saluda aparte se acomodaba todo el gordo qué hijo de puta che, si hace calor me voy a cortar el pelo qué hijo de puta bueno loco qué que le diga qué es que se ríen boludo no, porque viste que a mí me molesta cuando comes ya no te da problema ya está se le da ahí se quita la cámara y se le hace ah 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 ok lo que me lo que me dice es que le des viste que está la flechita en diagonal para arriba y para abajo para agrandar bueno al lado hay un cuadradito no hay un cuadradito horizontal que si apretás ahí se te sale la cámara donde vos te ves el lado o sea está el micrófono está el micrófono y al lado hay una camarita chiquita o sea está la llamada la llamada después sigue el cosito de video digamos de la cámara de video después sigue el micrófono y después sigue el cosito no sé cómo se dice el cosito ¿qué hicieron? ¿qué hace? estaba probando pero no 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 ya fue si cual ya está no pasa nada el cosito dije si no 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 escucha ¿dónde están? ¿en la pieza? en nuestra pieza estamos en nuestra claro pero no me invitaste nunca a dormir te la copamos son mentirosos porque te dije no es verdad me dijiste pasa que yo estaba acá estaba Benja casi me quedo casi me quedo se viene a romper la bola se viene a dormir la cita acá no respeta nada decíle que tiene las credenciales ya bien ya tenés las credenciales puede venir dice que ya tenés la casa así no el otro día me colé boludo así después nos está tirando bomba para vos tonto hoy dormimos la siesta acá en tu cama hoy dormiste en mi cama papu hoy durmió Lea la joya y Rodri en tu cama y yo con Leo y pudieron dormir la siesta bien una horita terminé con el brazo dormido pero bien mira que bien che no podés no podés entrar a dormir y si vos la dejaste acá vos no tenés ya tu queso porque también queso si bueno que me imagino mañana entra la tarde ¿no? por ahí me paso si 7 de la tarde andramos hoy pará hoy a usted le agarró también una tormenta de arena no ¿no? no pero escuchamos que que hubo si si porque yo fui a jugar al golf y me agarró mal la tormenta de arena tranqui ¿no? si es que estoy estresado ¿no ves que boludo mirá las caras que tengo ¿cuántas horas haces esto Kun? ¿cómo? hace 8 días que no hacía stream ¿pero cuántas es? ¿cuántas horas haces? nada depende puedo hacer hora y media dos depende depende la gana ahora termino con usted y me voy a dormir esos son ¿qué? ¿eh? ¿qué dijiste? ya te vas te vas a dormir bueno en realidad no porque me dormí una siesta pero me voy a quedar un ratito tengo que comer boludo no comí nada ah no comiste todavía no porque íbamos a pedir la comida y y tarda una banda en que llegue esos son tus sponsor Kun los que están ahí arriba tuyo sí Star Plus Disney Steak y Puma tira un centro ¿no? ¿qué? ¿eh? 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 ¿querés que tire? ¿cómo? ¿eh? farao ¿que te tiren un centro decís? también escuchame con Disney si querés acá estamos mirá la gente de Disney si ves a usted le digo gente de Disney escúcheme mirá acá están los cuatro por tres años de los contratos que yo tengo tiene que ser VIP para cualquier para el parque Disney todo todo gratis ¿te va? para ir al parque de acá es que es un chavo no no está bueno ¿qué va a hacer? no los cuatro los cuatro los cuatro para ir al parque ah no para el gordo para ir al parque para ir al parque para vos para vos que tenés familia gracias Kun para ir al parque que tenés familia ahora no ¿cómo ahora? ¿cómo ahora? no sé boludo dale boludo para llevar a Timoteo hijo de puta ¿cómo él no? ¿por qué te ríes papu? esto ¿te gusta el nombre Timoteo? es un poco antiguo pero ¿cómo antiguo? bueno a vos no te gusta a mí el peinado y a mí me gusta el nombre ¿cómo es un chavo? es un nombre lindo Timoteo ¿también quiere decir Timoteo o vos? no Teo 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 quiere decir teo teo ¿qué qué? ¿quiere decir qué? ¿perdón? teo ¿qué quiere decir teo? tranquila ¿te lo recuerdo? no sé no sé se juega el partido dice que quiere decir de Dios o sea le puso Timoteo porque teo es algo de Dios ¿eh? bueno nos tenemos que ir luego tenemos un desafío tenemos un desafío del truco muy bien muy bien un desafío del truco ¿tres contra tres o dos contra dos? tres contra tres ¿quiénes son los tres ustedes? ¿vos? ¿Rodri? Lea y Lea bien bien ahí está bien ¿por qué se ponen así? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? yo me hacía un poquito de oficio Kuni bueno muy bien muy bien hasta que no quieren ganar a todos ¿viste? y nos vinieron a desafiar ¡ah! pero para el torneo ¿sigues jugando todavía? no el torneo no se habló ok 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 ya entendí ok perfecto bueno loco ¿se suspendió por lluvia? bien ¿por lluvia arena? sí por esa que voy está bien bueno chicos vayan a jugar un rato gracias por estar un ratito la gente se está cagando de risa no pregunta nada solo se ríen nomás no sé por qué pero bueno debe ser por la cara de Papu pero ¿cuántas hay? ¿cuántas hay? a ver ¿cuántos podemos ver? porque no puedo ver 245 mil personas dicen aplauso aplauso para me está chamuchando ¿eso es bueno? no sé ¿eso es bueno? me parece creo que fue creo que fue el récord el récord mío porque el récord la última vez que tuvimos Leo fue en la llamada tuya ¿te acuerdas? que te llamé en pandemia ¿quién iba a decirte? ahí creo que llegamos a 75 80 mil pero recién empezaba ahí recién empezábamos no 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 creo que hicimos récord hicimos récord en realidad hicieron ustedes hicieron hicieron ustedes récord porque a mí me ven una cantidad pero con ustedes hay mucha gente también que los quiere ver y sobre todo sobre todo a Papu che bueno loco gracias suerte lo mejor para el viernes y el otro día dije yo pase lo que pase la verdad que para mí ustedes son unos fenómenos como persona y la verdad que siempre digamos la victoria de ustedes para mí también es para mí y estoy muy feliz que que bueno que estén vistiendo esta camiseta o sea ahora de afuera que lo veo la verdad que que lo disfruto mucho y también sufro bastante pero pero la verdad que que disfruto mucho verlo verlo jugar y sobre todo que estén tan unidos como siempre que eso es lo que más me gusta que del año pasado que estuve tan juntos o sea todavía y eso la verdad que que la verdad me pone muy muy feliz porque siento que también yo estoy ahí pero bueno no estoy pero me pone muy feliz que que esté todo bien bueno gracias chaval nosotros también te queremos mucho te extrañamos a vos a Gio y siempre están están acá sabés que siempre están están presentes mandame un saludo grande ahí a toda la gente que estaba presente ahí y nada chau chau chico gracias y los quiero mucho abrazo cuídense chau pa chau chau